Música ¿Tú como las ves? O sea, ¿qué les has dicho? ¿Qué les has inculcado a ellas? Pues mira, yo creo que lo que han visto Lo que han visto, la hermandad sobre todo Ha sido... Yo veo que muchas escaramuzas tienen muchos problemas Entre ellas Y aquí es curioso Pero yo creo que la escaramuza es lo que más ha venido a unir la familia Porque aparte ha sido Bueno, ha tenido muchos mejores logros que el equipo Pues sí Gracias a Dios Y digo, pues yo quisiera que también fueran de los charros Los logros que también los han tenido Pero sí Digo, como número de familia Somos más mujeres que hombres también Entonces como que ahí les comimos un poquito el mandado Y este... Pero digo Indiscutiblemente Que una parte muy importante de todo esto Ha sido el apoyo que nos hemos tenido de la familia Y de todos los papás Ahorita de todas las niñas que están en la escaramuza Ahorita el grupo se abrió Ya no están las niñas puras Hermeño Están ya pasando del equipo B al A Porque pues ya las nuestras Ya se nos están... Se nos casaron la mayoría en un ratito Y ya estamos esperando más nietos y demás Entonces estamos... Pero sí cuidamos pues el grupo De que siempre siga estando... Es importante que trabajen a gusto ellas Y los caballos Entonces también José Eduardo Mi hijo que es el encargado Está muy al pendiente de que eso suceda Porque yo creo que es muy primordial El que el equipo esté... Esté muy muy coordinado Emotivamente Familiarmente Los caballos José Eduardo se fija hasta Qué caballo tiene el galope más largo Qué caballo tiene el galope más corto Este lo pongo más al centro Más al fondo O sea es increíble No como en mis tiempos Que era aventadas como... ¿Sí? Lírica Lírica Totalmente Totalmente Oye José Eduardo siempre ha sido el entrenador Bueno cuando empezaron a federarse Ya las muchachas Que nos pidieron el apoyo Empezaron ya con José Eduardo Yo hacía unos añitos Ya había dejado Cuando cumplimos Creo que fueron 25 o 30 años La escaramuza Yo la verdad ya estaba cansada Y sentía como que estábamos estancadas Que ya no avanzábamos Y este... Yo le dije a Ana Pues que ya ella se encargara Que yo las apoyaba por fuera Yo le soplaba como dicen Pero que ya ella hiciera cabeza Y duró unos pocos años Ana Y luego ya a José Eduardo Este... A José Eduardo Nunca me imaginé Que tuviera esta pasión Porque es una pasión Pero sí Este... Han avanzado mucho Es una pasión la que tiene Pero también recuerdo Que este... Desde chico Hacía sus movimientos Ah, sí, sí En un dibujito Siempre tenía los cuadernos De la escuela Las últimas hojas Tenía rayados los movimientos Escaramuzas Y siempre Pues como siempre Me acompañaban aquí Alienzo Pasábamos la tarde entrenando Y mis hijos Él aquí también montaba Y este... Pero no De verdad es que nunca Nunca me imaginé Esta pasión Por los caballos Y por las escaramuzas Que lo vino Y que le han reconocido tanto Porque pues sí La verdad es que sí Es de los mejores entrenadores ¿Qué extrañas Del pasado De la escaramuza De esa forma De charrear De hacer un equipo Camaradería Con la violencia Ay, pues yo creo Que lo que extrañamos Todos los de nuestros tiempos El ambiente de la familia Era mucho más bonito Que ahora Aunque Nosotros Digo Porque somos La gran parte Somos familia No lo sentimos tanto Pero sí vamos a otros lienzos Y pues como que En los congresos charros Y todo Pues ya charreas con equipos Que pues ya no sabes A veces Fulanito En qué equipo está O con quién está charreando Y era otra cosa Antes Éramos visitarnos Las familias Como ir a sus casas A sus lienzos Y este Y era otra cosa Sí Pero también éramos Muchos menos Gente que ahora Ahorita Digo Ha crecido Como las escaramuzas O sea Antes éramos Cinco escaramuzas Y bueno Nos ponían Éramos así Súper conocidas Y ahora no Ahorita pues son No sé si haya más Equipos charros Que escaramuzas O quién sean más Pero Pero qué padre No qué bueno Que Estuvimos hace unos años En el aniversario De la nacional Que cumplieron 60 años De fundada La primera escaramuza Y estaban ahí Unas de las que Fundaron la escaramuza Y les dije yo Les dije Es que Ustedes Nunca se imaginaron Cuando iniciaron esto Los Cómo iba a crecer esto Nunca yo creo Lo que hicieron un día Ay vamos a hacer un carrusel Jugando Nunca se imaginaron Lo que estaban iniciando Unas de las que